El Mono El Mono Dejá que se posicione la tortuguita Hago una más y roto Excelente Ahí va la rotación, como ustedes quieran Excelente Ahí va, si, uno por lado y cambiamos Eso, ojos a rodillas Eso Excelente Luis, esa es perfecta Gracias Gracias . . . . Gracias. 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 Gracias.